La Ceremia de Salud del Mauro se trasladó hasta la ciudad de Linares para hacer entrega de recursos destinados a fomentar las actividades extra programáticas y generar entornos que sustenten el cambio de conducta. Para enclarar así hábitos de vida sana en los niños y de paso aumentar la práctica, actividad física y alimentación saludable. Todo para mejorar nuestra calidad de vida. Se privilegió a este municipio por su buena gestión, además por altos índices de obesidad que presenta esta comuna. Nuestra idea es fomentar sin ninguna duda a través de la Ceremia de Salud, en este gobierno de Sebastián Piñera, estilos de vida saludables. Sembrar en donde es más fecunda la siembra, donde empezamos a vivir en los pequeñitos de la educación preescolar, pero integrando a su familia y a la comunidad escolar. Y a toda la comunidad en realidad. La idea es crear un hábito de educación a través del deporte y a través de alimentación también saludable. El 10% de nuestros niños del Maule tienen algún grado de obesidad. El 15% de nuestros adolescentes padecen este mal, cifras que no deben tener alerta. Y se hace vital de esta manera sembrar la semilla de la vida saludable en los más chiquititos. Porque es saludable, me ayuda en mi cuerpo y no sé. ¿Puede ser tu deporte? Sí. Nosotros tenemos el lineamiento de hacer la actividad física y alimentación saludable, por lo tanto nos hemos coordinado con diferentes servicios públicos para llevar a cabo actividades deportivas abiertas a la comunidad. Y estas se van a empezar a concretar a partir de este viernes frente a la municipalidad. Y los primeros invitados van a ser los adultos mayores, luego los adolescentes, las mujeres, los niños. La idea es pasar por todo el ciclo vital y poder generar estas instancias. Y paralelamente estamos llevando a cabo mesones saludables con el propósito también de motivar a la comunidad. Y sobre todo en este tiempo que ya es verano tenemos más variedad de frutas y verduras. Por lo tanto esperamos tener un buen resultado y una bonita campaña. Implementar una campaña contra la obesidad de nuestros niños, fomentar el deporte y evitar el sedentarismo son parte de las metas para la autoridad sanitaria. Lograrlo no solo depende de los pequeños, sino también de los padres, apoderados y profesores. La idea es crear hábitos de deporte y alimentación, desafíos que se ha trazado la Seremia de Salud del Mauro.